Vemos un paso de río donde ellos ya van a empezar a quitarse la ropa para pasar a través del agua. La chica parece obvio que no sabe nadar y se la juega a lo grande. ¿Por qué? Porque sale corriendo por encima del hielo. Esto es una locura, ¿de acuerdo? Porque ahí lo... está bien, es fácil, incluso vemos que ya se cae y demás, porque la placa de hielo es estrecha, es una lengua de hielo por la cual ella cruza. Lo que pasa fácil, y ahí lo vemos, que se va rompiendo por placas, es que tú te caigas, esa placa se incline y te escurras y la placa se vuelve a cerrar y te quedas abajo. En este caso no pasaría nada porque vemos que es una lengua de hielo relativamente estrecha y podrías salir hacia los lados en el caso de que eso te ocurriera. En un lago helado normal, si se rompe una placa de hielo y te caes, se cierra y como no puedes tocar el suelo, no puedes levantar la placa y no sales, te morirías, ¿de acuerdo? La estrategia que coge ella de salir corriendo a través del hielo es muy alocada porque no sabes la resistencia del hielo y te puedes caer al agua y hacerte daño, obvio, pero es muy acertada, ¿por qué? Porque estás evitando meterte en el agua. El agua, recordemos, que tiene la capacidad de absorber temperatura 25 veces superior al aire, ¿de acuerdo? Por eso cuando tenemos un hierro al rojo vivo lo metemos en el agua para que se enfríe mucho más rápido que no en el aire. Entonces, el simple hecho de no meterse en el agua es un ahorro energético espectacular, pero realmente se la juega, pero bien. Luego vemos que los demás también van corriendo a hacer lo mismo, llamaban tipo baile ruso, pero hay un fallo aquí. Fijaros que cruzan en paralelo. Bueno, hace un momento la chica ha pasado sola y el hielo se iba rompiendo y aquí ya están pasando en grupo. Esto no pasaría, ¿de acuerdo? En el momento que si ya con la chica, el peso de una chica, que deben ser 40, 45 kilos en este caso, el hielo se iba rompiendo, en el momento que dos adultos hombres pasan, estás haciendo mínimo, estás triplicándose peso. Estarías en 120, 125 kilos, con lo cual seguro que si con la chica se rompía, con el chico también.